Recordemos de que venimos de atravesar un fuerte verano en el cual la falta de recursos hídrico, eólico, incluso solar también se ha visto afectado. Ahorita estamos saliendo de ese fuerte verano, de esa fuerte crisis climatológica. Se están recuperando los embalses, ya volvió a generar patuca, en lo que es Olancho. Y a medida que se sigan cayendo las lluvias, se pronostica que van a venir muchas vaguadas de forma frecuente por parte de Copeco. En esa medida se van a ir robusteciendo los embalses y van a regresar a la normalidad todo lo que es el tema de abastecimiento energético en el país. ¿Cuánto tiempo hablamos más o menos que se podría...? Sí, estamos hablando de alrededor de unos 15 días en los cuales ya se va a descentar lo que es la lluvia en el país. Sin embargo, hay que recordar también que en los sistemas eléctricos, después de pasar grandes veranos con las primeras lluvias, los cables que están recalentados, fisurados y otro tipo de rajes de los postes y redes de distribución, con las primeras dos lluvias tienden a reventar. Es decir, tiende lo que está muy caliente y reseco cuando se moja, se fractura. Entonces, vamos a tener un poquito más de problemas con las primeras lluvias. Ya están listas las cuadrillas para reparar todo lo que reviente en esas primeras lluvias, esas dos lluvias. Y luego de eso, pues todo lo demás va a estar completamente restablecido. Ingeniero, cuando hablamos de reducción de pérdidas, ¿en cuántos porcentajes se ha hecho? Sí, mire, se ha dicho en medios de comunicación por parte del mismo ministro Marlon, él habló de una reducción de dos puntos de pérdidas mensuales. Hay que diferenciar entre lo que es la reducción mensual y la reducción anual. La mensual, es cierto, nos da un indicador que es muy alentador, pero nosotros no tenemos que perder de vista lo que es el indicador anual de reducción de pérdidas. Ahorita las pérdidas han bajado en lo que va del año, en ese indicador, que es el más pesado, alrededor de 0.3 puntos, y se estima que para fin de año, según todo lo que se va haciendo, la reducción de este año sea alrededor de tres puntos de pérdidas que se reducirán, lo cual implica un ahorro para el ENE de 60 millones de dólares. Esos tres puntos, porque cada punto son 20 millones, serían 60 millones de dólares anuales, lo cual sería un ahorro sustancial para lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para el resto de este año 2023. Y el otro año seguirá con la inercia de implementación y mejoras del programa y esperamos reducir otros tres a cuatro puntos y así anualmente hasta lograr estabilizar las finanzas de la empresa. Actualmente, en enero, con valores absolutos, ¿cuánto se ha recuperado entonces? Sí, 0.3 puntos de pérdidas en el indicador anual, que es el que para nosotros tiene más peso, con el que hacemos los balances de cierre anuales económicos, eso es lo que se ha dado hasta el momento y esperamos que para fin de año se reduzcan tres puntos. Valores absolutos, 0.3 puntos, estaríamos hablando de unos menos de 5 a 10 millones de dólares, por mucho, y estaríamos hablando que los tres puntos implicarían 60 millones de dólares anuales de ahorro para el Enem.